Y ahora vamos a conocer el impacto social que está teniendo la recesión económica y la pandemia del COVID-19 en las empresas de Zona Franca. Elmer Rivas visitó la Zona Franca, conversó con las mujeres trabajadoras que han sido despedidas, habló con el director de la Asociación de Empresas Textileras, Dean García, y con Sandra Ramos, defensora de las mujeres trabajadoras, y nos cuenta la historia. El ajetreo de miles de trabajadores, mujeres y hombres en las inmediaciones de las empresas de Zonas Francas ahora convive con la amenaza de la pandemia de la COVID-19. Este sector económico ha sido uno de los más golpeados por las consecuencias de la emergencia sanitaria. El monitoreo del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra contabilizó hasta septiembre pasado el despido de 16.000 personas de las diferentes industrias del régimen de Zona Franca. Podemos decir entonces que el impacto en los empleos de los trabajadores, hombres y mujeres, fue golpeado fuertemente. De los 85.000 puestos de trabajo aproximadamente que nosotras encontramos en la Zona Franca, actualmente hay 16.000 trabajadores lanzados a la desocupación. Según la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección Anitec, durante el pico de la pandemia en los meses de abril, mayo y junio, la producción de ese rubro se redujo a un 50%. La producción se retomó, pero no se pudo retomar en los niveles de producción que nosotros esperábamos. La caída en lo que es la producción fue de un 50%. Pasamos de exportar 120, 150 millones de dólares mensuales a exportar prácticamente entre 50 y 60 millones de dólares mensuales. O sea, retornamos a los niveles de exportación del año 2009, que fue cuando tuvimos la crisis financiera mundial. Para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, la empresa privada, el Ministerio del Trabajo y los sindicatos sandinistas firmaron en marzo pasado un acuerdo de flexibilización laboral. Desde que nos dimos cuenta de la firma de este acuerdo tripartito y revisamos sus alcances, nos dimos cuenta de que era un acuerdo oneroso para los trabajadores, para las mujeres y los hombres trabajadores, porque colocaba en indefensión total a los trabajadores. Se flexibilizó la ley laboral producto de ese acuerdo. Se dejó las manos libres a criterio de los empresarios. ¿Qué decisión tomar en relación a la suerte de los trabajadores? Lo dijimos claramente, fue disfrazado de un acuerdo para evitar la pandemia, pero realmente no se evitó nada. Uno de los puntos del acuerdo tripartito otorgó a los dueños de las empresas el derecho de realizar ajustes contractuales que afectó el empleo de miles de obreros. 23 mil trabajadores fueron enviados en ese lapsus de abril a agosto, de abril a julio, fueron enviados a su casa con el artículo 38 del código laboral que establece la suspensión colectiva y que los trabajadores que iban en suspensión colectiva lo único que se llevaban eran seis días de salario. Lo primero que hicieron los empresarios fue agarrar tus prestaciones de ley. Tus prestaciones son tuyas. Entonces te doy tus prestaciones y andate, pues, agradecido conmigo que te di tus prestaciones adelantadas y andate a tu casa y te doy una palmadita cuando las cosas mejoren regresar. Aquí lo que andábamos buscando es la subsistencia. Yo creo que eso es lo que hay que quedar claro acá, porque de otra manera el sector hubiera desaparecido totalmente. Dean García es el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección Anitec y también fue firmante del Acuerdo Tripartito de Flexibilización Laboral. El planteamiento de que mandar a los trabajadores con paga normal, sin afectar las prestaciones, no era viable. Las empresas no estaban recibiendo ingresos, ni de lo ya exportado, ni de lo que se estaba produciendo y tenían en bodega materia prima que no podían pasar a proceso de producción. Las empresas no tenían plata. ¿De dónde iban a sacar para hacer una paga normal a los trabajadores sin recurrir a las prestaciones? Esta es una situación de emergencia. Las obreras afectadas por la emergencia sanitaria denuncian que sus empleadores nunca les informaron de los alcances del Acuerdo Tripartito. Eso casi nunca se comunica al trabajador. A veces nos quedamos como, como se dice el reflán, más perdido que un perro en procesión. Porque el sindicato, mucho menos el empresario informa al trabajador de lo que pasa, de las negociaciones. Entonces no llenan nuestras expectativas porque somos ignorados por ello. Las empresas de zonas francas sufrieron el impacto económico de la pandemia antes que llegara al país el contagio local comunitario de la COVID-19. El sector empieza a sentir el impacto no a partir de la presencia de la pandemia en el mercado local, sino en nuestro mercado meta. El 90, 95 por ciento de nuestras exportaciones van hacia el mercado de Estados Unidos. Ahí es donde viene el impacto en el sector y todas las empresas del sector entran en crisis. La respuesta nuestra fue acogernos a lo dispuesto en el convenio tripartito de Zona Franca y solicitar la creación o la implementación de un convenio de emergencia. Esto para dar un periodo de transición en el cual le permitiera a las empresas sobrevivir y proteger el empleo, pero también prioritariamente proteger la salud de los trabajadores y evitar un contagio masivo. El contagio de la COVID-19 no pudo evitarse en las grandes empresas maquiladuras, pese a que acordaron implementar medidas de prevención. Lo trataron como una gripe normal. Igual la gente seguía trabajando así con calentura, con la tos, con todo lo que tenía uno. Igual así trabajaba, ni de parte de la empresa, ni de parte del INSS. Hubo días de descanso, o sea, subsidio. Me contagié, no sé si fue en la empresa, si fue en el búho, en el camino, porque uno la verdad que no sabe hasta cuando ya comienza a sentir síntomas, es que se da cuenta que está enfermo. Se mandó a la gente a su cuarentena. Unos fueron despedidos, otros pues lograron quedar, pero no quedaron bien, quedaron, sus funciones no quedaron al 100. Contagios es imposible que no hubieran. Claro que hubieron. Pero nosotros creemos y pensamos de que fueron mínimos los contagios. Si hacemos un registro conglobado, yo siento que no creo que hayan habido muchos, muchas infecciones. Podría decir que no pasaron de las mil personas. Y esos casos sospechosos que se tuvieron que ir de subsidio, ¿las empresas le garantizaron el derecho de volver después de eso? Definitivamente. Y esas personas retornaron a su centro de trabajo después que pasaron el proceso de medicación y el proceso de cuarentena. Sin embargo, ese no fue el caso de Yesenia Pérez. Después de regresar de cuarentena, fue recibida con la carta de despido. Prácticamente solo me estaban esperando. Yo regresé un lunes a trabajar y ya el día lunes en la tarde pues me estaban dando la carta de despido. Cuando uno regresa, no regresa con las mismas condiciones. O sea, es tu fuerza vital del cuerpo no tener la misma agilidad. Entonces, al no tener la misma agilidad, no vas a costurar igual. No lo ven como que es una persona que sobrevivió y que es una oportunidad más que el Señor los está dando, sino que ellos lo ven como que es una persona no productiva. Según Anitec, el impacto económico de la pandemia provocó el despido de más de 5.000 trabajadores de ese rubro, que no se han podido reincorporar al trabajo en las empresas de zonas francas. Con la promesa de que cuando mejorara la situación iban a llamarnos, a reintegrarnos, pero eso no ha pasado. Aunque la situación ya haya mejorado, la empresa nunca ha cerrado, incluso sigue trabajando y sigue llamando gente, sigue ingresando gente a trabajar, pero el llamado, la promesa hecha, no fue. Cuando a mí me dieron, me cancelaron, solamente me dijeron que eran por recorte de personal y que fue en mayo y que a mediados de julio, a comienzos de agosto podía volver, que iba a haber reingreso de personal. Incluso yo le dije al de Recursos Humanos que me avisara pues cualquier cosa. Entonces, sí, me dijo, no te preocupes, yo te aviso. Y hasta la fecha pues fui, sí fui, cierto. Reingresaron, pero solamente personal, como decirle, elegido. De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, el 34% de los nicaragüenses considera que el principal problema del país es la falta de empleo. Un reclamo propio de las obreras despedidas de las empresas de zonas francas. Nos agarran a nosotros como un trapo viejo. Ya no te ocupamos, no necesitamos, descartamos, necesitamos otro. Y nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, no lo ven. No podemos decir que en esta crisis, saliendo de ahí vamos a encontrar otro empleo, porque incluso he buscado y no he encontrado. Entonces, no me puedo dar el lujo de decir, sí, estaba ahí, pero mañana no voy a encontrar otro mejor. No lo hay. Sigo en la búsqueda, pero aún no hay. ¿Qué dicen? La situación por la situación, por la pandemia. El desempleo les ha obligado a buscar otras alternativas de ingresos para sobrevivir. Pues la verdad es que yo he salido a vender a las calles. Estuve vendiendo cocteles en las calles. Económicamente un impacto fuerte, porque mis hijos dependían de ese salario que yo estaba devengando en esa empresa. En Nicaragua no hay alternativa. Y no todos van a poder ser vendedores ambulantes, porque ni todos van a irse a la microempresa. ¿La microempresa de qué? Entonces, en este momento no se ve alternativa, porque realmente los que tienen impuestos de trabajo en este país son pocos. Son pocos y hacerle frente a la crisis que venimos arrastrando, política, económica y ahora de salud, no es fácil para la persona y sobre todo para las mujeres. Las medidas adoptadas por la empresa privada y el gobierno para responder a la emergencia sanitaria siguen siendo cuestionadas por la defensora de las trabajadoras, Sandra Ramos. Mira, yo no ando buscando culpables. Lo que buscamos son políticas públicas y empresariales que velen por quienes generan la ganancia en este país. Y requerimos que haya un cambio de conciencia y de actitud también en los empresarios, que sean más empáticos con los trabajadores. Los trabajadores debieron haberse ido a cuarentena y los empresarios pagar los salarios de esos trabajadores en cuarentena como lo hizo todo el mundo. Y tener una política, ¿verdad?, de ayuda humanitaria para estos trabajadores, porque 6.000 córdobas, endeudados, en pandemia, yéndose a decir, y con un desempleo abierto de su familia, pues, puta, yo no creo que ni el gobierno ni los empresarios hayan podido replantearse esta situación. No podías obligar a una empresa que no tuviera la capacidad financiera para hacerlo. Por ejemplo, una empresa mediana no podía recurrir de fondos, no podía recurrir a préstamos, no habían préstamos, no habían fondos, los bancos empezaron a cerrar los créditos, no había ninguna manera. A menos que el gobierno pusiera un plan de subsidio, lo cual tampoco era viable, porque el gobierno tampoco tenía los fondos, ni tenía la capacidad para implementar un programa de subsidios para los trabajadores. La única manera era apelar a la conciencia de ciertas empresas que tenían capacidad para ello, y esa fue la respuesta. La industria que emplea a decenas de miles de ciudadanos cerrará el año con saldos negativos en comparación a 2019, mientras la recesión económica se agudiza al ritmo de la crisis política. Hay empresas que todavía continúan en suspensión laboral porque todavía no han podido encontrar un mecanismo para poder entrar a producción nuevamente. Pero empresas que cerraron en definitiva y que ya hicieron todo su proceso de cierre, solo tenemos reportada una empresa nada más. Y empresas que todavía continúan en suspensión laboral, tenemos alrededor de tres empresas todavía. Siempre va a significar una caída que va a andar entre el 20 y el 30%. Creemos que este año no vamos a poder evitar una caída del sector. Eso es lo que está ocurriendo en las empresas de Zona Franca, donde decenas de miles de mujeres trabajadoras han perdido sus empleos. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!